¿Eres nuevo en la natación? Si es así, podrías estar cometiendo varios de estos errores comunes. Tenemos 7 que podrías estar cometiendo, identificaremos sus posibles culpables y, por supuesto, cubriremos las soluciones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre errores de natación. Y soy Nil Mora y hoy te voy a dar 7 errores que podrías estar cometiendo y te voy a dar también las soluciones las cuales te podrían servir para estar corrigiendo estos errores. Muchos de estos errores es muy probable que no seas consciente de que lo estás haciendo, pero gracias a este vídeo serás capaz de corregirlos y nadar de manera mucho más eficiente. Así que vamos adentro con el vídeo. ¿Y es que llegas a la piscina, te lanzas y nadas continuamente? ¿O es solo el cansancio o la disponibilidad del tiempo la que te hace parar? Puedes estar cumpliendo tus largos y pensar que el trabajo está hecho. Este tiene que ser uno de los errores más comunes y supongo que puedo entender si vienes de correr o de montar en bicicleta o tienes algo de experiencia ahí donde puedas salir a correr constante o montar en bicicleta constantemente. Entonces tiene sentido reflejar eso cuando entras en la piscina. Pero el problema con la natación y la diferencia es que es tan increíblemente técnico, lo que significa que a medida que empiezas a nadar más y más y continuamente comienzas a cansarte y es más difícil mantener esa técnica junta. Así que cuando esa técnica comienza a desmoronarse, entonces estás esencialmente reforzando esa mala técnica. Así que la solución aquí es simplemente dividir la natación en trozos más pequeños. Así que tener una nadación estructurada para que te dirijas a nadar con un objetivo en mente harás un calentamiento, un conjunto principal con un enfoque en él que también se dividirá en algunos trozos más pequeños y luego un calentamiento. Y seguramente cuando lo hagas notarás que seguramente estás tardando mucho más de lo que estabas tardando antes porque claro, estás nadando pero estás respetando la técnica, los descansos y te darás cuenta que con muchos menos metros tardarás mucho más. Pero es importante mantener ese enfoque y esa natación de alta calidad con una técnica mucho mejor. De esta manera serás capaz de nadar incluso más rápido en el futuro. Si quieres que te mande algún entrenamiento, fijaros en el link que tenéis abajo donde podréis suscribiros a la newsletter donde estoy regalando un entrenamiento totalmente gratis. Y de vez en cuando intentaré ir pasando entrenamientos de manera semanal o cada dos semanas para que lo podáis aplicar en vuestra natación totalmente explicados y de esta forma lo entenderéis mucho mejor. Y continuamos con el siguiente error y es que entras a la piscina y vas a fondo hasta el final o hasta que simplemente te quedes sin aliento. Y luego piensas si la piscina está fría o probablemente quieras saltar y nadar bastante rápido para tratar de calentarte. Pero el problema aquí es que estás quemando mucha energía en solo las primeras longitudes de tu nado. Y luego tratando de recuperarte, ahí la solución. Es hacer un poco de calentamiento en seco antes de que ni siquiera entrar en la piscina. Así que hacer algunos movimientos de brazo y varias cosas así como los que te estoy enseñando en el vídeo con trabajo de gomas podrá ayudar con la movilidad y a calentar los músculos. Y de esta manera también hacer subir la frecuencia cardíaca. Si la piscina está realmente fría, nuevamente puedo entender que quieras saltar y solo hacer un poco más rápido inicialmente. Y eso está bien, pero solo hazlo en una distancia bastante corta. Y probablemente después de un par de longitudes estarás lo suficientemente caliente como para que puedas realmente reducir el ritmo y enfocarte en el calentamiento. Y como bien indica el nombre, el calentamiento es para preparar tu cuerpo para calentar y empezar a mostrar esas señales para luego estar enfocado técnicamente y bien preparado para la parte principal. Y es que cuando solía ser nadador, mucha gente lo que hacía es competir en el calentamiento y iba demasiado rápido. Lo que pasaba es que gastaba demasiadas fuerzas en el principio y luego cuando tocaba hacer las partes un poco más fuertes y que eran de una exigencia bastante más alta, no tenían la suficientemente energía y lo que les pasaba es que tenían que pararse al final de la pared y descansar porque habían gastado demasiada energía antes en el calentamiento. Y es que realmente eso no es una solución. Esto no hace un mejor nadador de ti. Así que trata de hacer las cosas bien paso a paso y de esta manera serás mucho más eficiente en la parte que toca del entrenamiento. El siguiente error que vamos a hablar es demasiado común en la natación sobre todo en los principiantes. Y es que te voy a hacer una pregunta. ¿Levantas la cabeza para respirar? ¿La estás levantando demasiado? Este es otro error común y puede ocurrir sin que te des cuenta. En lugar de levantar tanto la cabeza trata de solo hacer un pequeño movimiento girando hacia un lado. De esta manera solo la mitad de la cabeza debe salir fuera para respirar. Debes concentrarte en que un ojo debe estar dentro del agua y el otro ojo fuera del agua. De esta manera te va a quedar la mitad de la cara dentro del agua y la otra mitad dentro del agua. De esta manera serás mucho más eficiente, te evitarás dolores en las cervicales y hará que tu natación se vea mejorada por montón porque la cabeza actúa como un valencín. Y es que si levantas demasiado la cabeza lo que te puede pasar es que se hunda la parte inferior o la parte detrás de tu cuerpo. De esta manera, al levantar demasiado la cabeza lo que haces es crear un valencín y hacer que tus piernas se hunden. Si simplemente haces un giro para respirar y para sacar aire será mucho más eficiente y no harás que empeore tanto tu natación. Y como he mencionado muchísimas veces la natación es un deporte extremadamente técnico pero luego lanzas el elemento de la respiración en eso también y es un campo de minas absoluto. Ahora, estás nadando con la cabeza abajo del agua por unos cuantos golpes y el impulso natural es querer tomar un respiro grande. Ahora sí, dejas eso demasiado tarde naturalmente y solo querrás levantar la cabeza afuera para el agua y tomar un respiro enorme porque es un instinto natural. En cambio, recuerda respirar también cada dos o tres brazadas y de esta manera limitarás la sensación de quedarte sin aliento y luego trabajar en girar tu cuerpo y cabeza hacia el lado para tomar un respiro. Levantar mucho la cabeza altera el golpe y hace que las piernas se hundan haciendo que todo esto sea mucho más duro. Vamos a ver el siguiente. ¿Tienes todo el equipo necesario para entrenar y para mejorar en tu natación? ¿Y has comprado todo el material para hacerte un nadador más rápido o eres esa persona que le gusta usar cada pieza de todo el material a la vez? Como tú, hay mucha gente pero no te preocupes porque estas modas definitivamente pueden ayudarte con la orientación correcta. Ahora, por ejemplo, el pull boy es una pieza fantástica que aísla los brazos y obviamente es un dispositivo de flotación que va entre las piernas para ayudar a mantener las piernas a flote. Pero ahí es donde podemos caer en problemas porque en realidad puede actuar como un agente de enmascaramiento. Por ejemplo, si normalmente tienes caderas y piernas hundidas luego de ponerte el pull boy va realmente a ayudarte en eso. Pero debes de evitarlo, usarlo todo el tiempo porque luego tus piernas se van a acostumar a no moverse y de esta manera cuando intentes nadar en una competición o en algún sitio donde puedas utilizar el pull boy lo que va a pasar es que tus piernas estarán acostumbradas al pull boy y se hundirán. Por lo tanto, es importante trabajar también las piernas o nadar sin el material para conseguir ese equilibrio y esa coordinación entre brazos-piernas. Otro elemento bastante importante es el tubo, el snorkel. El snorkel nos ayuda muy bien a controlar la posición de la cabeza y evitar movimientos bruscos en la cabeza. Pero también es importante trabajar la respiración sin este tubo, sin este snorkel porque cuando estés nadando, obviamente, en una competición pues lo vas a hacer sin el tubo. Por lo tanto, es importante ir compaginando todo tipo de material. Lo mismo nos puede pasar con las aletas. Las aletas nos ayudan a hacer mucho mejor la flexión del pie y de esta manera tendremos una patada mucho más eficiente. Pero cuando vamos a nadar sin aletas nos vamos a encontrar con el mismo problema que con los otros materiales. Así que yo recomiendo utilizar material en el entrenamiento, en la parte de calentamiento o en la parte final del entrenamiento. A veces, si quieres hacer un trabajo de fuerza específica, también es importante utilizar pues aletas y palas delante de la parte principal, pero ir compaginando los dos tipos de nado, con material y sin material. De esta manera, pues podrás mejorar mucho más en tu natación. Y vamos a por el siguiente. Y es que te encuentras comprando tu natación con tu ciclismo o tu carrera a pie e incluso comprando tu natación con la de otros. Creo que a todos lo hacemos y a todos nos pasa. Es algo bastante natural de hacer. Pero como mencionamos antes, la natación es un deporte increíblemente técnico y hay mucha habilidad involucrada. Y eso lo hace bastante diferente a los otros como el ciclismo o la carrera. A medida que aprendas los fundamentos, esa curva de mejora puede ser increíblemente empinada a medida que realmente comienza a encajar. Y simplemente vas a mejorar tu estado físico con la natación. Lo que te puedes encontrar es que podrías mejorar inicialmente y luego darte cuenta de que necesitas trabajar en ciertos elementos de la técnica. Y luego podrías, pues tal vez incluso, retroceder en poco. Y eso puede ser realmente difícil si estás comparando tu balanceo con los otros deportes. Así que intenta ser paciente y trabajar en esos elementos que necesitas en tu cuenta de manera personal sin quererte comparar con otros deportes o con otras personas. Así que cada vez que vayas a la piscina intenta concentrarte en hacer bien la técnica, en hacer bien los ejercicios, en hacer bien, pues, y estructurar bien el entrenamiento, a utilizar el material de manera correcta y simplemente trata de mejorar y verás como poco a poco irás dominando cada vez más el medio acuático. Así que espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy y si te has sentido identificado con alguno de los puntos mencionados déjanoslo saber en los comentarios. Si tienes algún aspecto o otro error importante que crees que no lo hemos mencionado trata de decirlo abajo y voy a darte, pues, o intentar darte esa solución. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós. ¡Gracias!